La resiliencia es la capacidad de las personas por sobresalir, a pesar de las adversidades en las que viven. Y la resiliencia no es algo que exista en las personas como algo fijo, sino que se da como interacción entre los factores de protección que puedan tener y los factores de riesgo. La resiliencia es la capacidad de los factores de protección. A mí no me gusta tanto la escuela, pero sí debo de ir. Sí voy a veces ahí con una maestra, pero ya no he ido. El otro día fui a ver qué me decía de unos libros que me iba a regalar. El otro día fui a ver qué me decía de unos libros que me iba a regalar. El otro día fui a ver qué me decía de unos libros que me iba a regalar. ¿Qué los hace reaccionar ante la sociedad? A veces de manera aislada, a veces agrupándose con el ánimo de llamar la atención a una sociedad que los está llevando con su dinámica socioeconómica a carencias en ese sentido. Aquí ando con mi compa El Granda y aquí estamos para que guachen mi placazo, aquí del pobre, de los gitanos 18, aquí para cuando vengan para el cerro, guachen aquí mi barda. No, pues, puro cotorrear y los sábados beber chelas machín. No, pues, taca, porque te tienes que pegar tiros y todo eso, tienes que andar peleando. No nomás es entrar a un barrio, tienes que atorarle a lo que venga y todo el show. Y esto repercute en la medida y en la forma en la que interactúan en la sociedad. No, pues, pues, no más, pues, iba a la escuela y me valía más grafitear que estudiar, la neta. Antes, antes aquí era un desmadre y ahorita ya, ya todo es bien, bien relax, o sea, pues, desde que mataban y desmadre y medio. No, pues, porque a todos los metieron a la penal. No, pues, casi toda la del barrio. Aquí, para que conozcan un poco a mi barrio, ¿verdad? ¿Cómo se vive? Aquí. Ya, qué. Elote, celote, celote, calientito, los celotes, lleves sus celotes, que elote, celote, 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 celito, calientito, recién cocidito, los celotes, lleves a tres, dales tres celotes, por diez pesos, por diez pesos, llevas tres celotes, durandotes, preparados, con sal, limón y chilito. Si quieres con mi vida, te quedo bien. Si quieres con mi vida, te quedo bien. Yo vivo en Santa Paula, Jalisco. Juego fútbol y hago ejercicio. A mí me gusta ir a ver los caballos, hago ejercicio, juego fútbol y le ayudo a mis papás. Mi papá se dedica a la herrería y mi mamá ama de casa. Como ven aquí eran campos de fútbol y aquí jugábamos todos los días, en las tardes y en las mañanas. Y por aquí jugábamos a todo tipo de juegos y como ven ahorita está hundido porque en el tiempo de lluvia se inundó. Las casas estaban aquí como esta pero había más allá pero ya se inundaron y solo quedó esta que se ve. Yo creo que esperarnos hasta la primavera para que se quite el agua para seguir jugando a gusto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya hay una desvinculación social muy importante. Creo que ahí es necesario entender eso que esa condición sí se da en estos aspectos pues de las áreas restringidas económicamente, en las áreas irregulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!